Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Gustavo Cerati, Puente, y vamos a ver qué nos trae él con esta canción. Así es que, ¡vamos allá! ¿Sale por ustedes, cafecito? La guitarra Grinch. Uh, bien. Es como siempre haciendo esos ambientes con lo que sea, ¿no? En este caso la guitarra, ese delay que hizo ahí, ¿no? Ram, 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 ram. Brutal. ¿Qué? ¿Qué manera de crear ambientes con la música tenía este pan? Hoy te busqué En lágrima que duerme Con todas las palabras Y si algo cansé Es porque te invito Menos la distancia Beso de mí Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Un día más Uh, qué sabroso ese tono ahí, un día más Brutal Qué voz tan brutal tenía este pan Me encantaba su voz, definitivamente Su voz, sus canciones, su música y todo, pero su voz me gustaba muchísimo Vamos a echar para atrás un poquito Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo Y cómo estás ya mi alma Ya estás aquí Uh, qué bonito Bien, la serie de dibujos Es causa y es defecto Sé que cruza el amor Que yo cruzaré los dedos Uh Ah, ok Demasiado power ahí, ¿no? Demasiado sabroso La letra está brutal Eso de gracias por venir me hace entender todo lo demás Muy buena Por lo que yo creo que puede ser, ¿no? La letra De marcha para atrás Brutal Qué bonito Un día más я cruzaré Que siempre cruzaré los bebés Brutal Venga, hombre Es el momento de ponerse de acuerdo, a ver Un, dos, tres, cuatro Gracias por venir A ver ese abrazo canta la gente Gracias por venir Gracias por venir A ustedes mismos Gracias por venir 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 Esa voz liviana ahí, digámoslo así, queda muy bonita, ¿no? Viene con una voz fuerte Gracias por venir Y la saca a una voz liviana, digamos Hace ese cambio ahí como que Te pasa como un switch ahí, no sé Es distinto, pero Sabroso Quitamos todo, dejamos la guitarra Fr Gracias por venir Móniós Cuela Troye Usa el amor, usa el amor como un puente. Gracias. 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 golpen el botón de like y las campanitas de ambos canales ya saben que mientras más seamos dentro de la plataforma de YouTube, nos va mejor dentro de allí y por fuera así que nada, por aquí les hablo Jalés Ramírez, cuídense mucho, nos vemos en otra Bye Chica de la internet te siguen millones y sola tal vez sí